La tabla de test pues hoy es 6 que sabemos 3x 2x 3 las 3 es 4 a la cadena de test 9x 3x 3 cela pues hoy es 6 En esta grada es fácil Tres per tres, dos, no Y cumple un yo, no Tres per cuatro, son dos ya Y teñí, un rey, otra Tres per tres, son dos ya Tres per tres, son dos, no Y te estimo aquí Tres PDC's, son 21 y te estimo a tu PDP WI, son 24, no importa si es un 4 Tres PDC's, son 27, es la rata ni mares Tres PDC's, son 27, es la rata la festa ¡Suscríbete!